Ahí suena la campana, va a inicio el segundo round. ¡Abajo y arriba! Vamos, Ámbrao! ¡Abajo y arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abajo y arriba! ¡Súbe las manos! ¡Súbe las manos! ¡Súbe! ¡Arriba y abajo otra vez! ¡Bien! 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 ¡Ahí el Rupert interviene! ¡Hasta los guantes! ¡Es lo que puede ocurrir aquí en el boxeo, amigos nuestros! ¡Bien, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Sube las manos! ¡Sube las manos, la guardia! ¡Arriba y abajo otra vez! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos, Rojo! ¡Tienes lejos! ¡Tienes lejos! ¡Hasta 10 segundos para que termine el segundo round! ¡Tienes lejos! ¡Tienes lejos! ¡Dale, 10! ¡Tienes, 10! ¡Aquí suena la campana!